Un culiado, Demián González de la Banda Sabotaje Puto padre ¿Quién rota allá abajo? ¡Las noches! ¿Quién rota allá abajo? ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! Cuando vos quieras Último tema y le damos la entrada maturana Y acierta y gracias, loco, a la productora Gracias a ustedes, loco, por estar Gracias, noca parvá, loco ¡Fuerte aplauso para la banda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Opa! Acá hay alguien que está mirando mal A durar un poco de que me diga la banda ¡Vamos! 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 ¡Fuerte albájava, loco, a la ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a ustedes!